Bueno, es lo que conocemos que ha iniciado una demanda civil a Alejandro Tejeiro por daños y perjuicios que ha realizado al municipio. No hemos visto tal instrumento, tal presentación, pero sí sabemos que se ha hecho y que eso es lo importante. Ahora, ¿y en el otro caso, en el caso de Luna, en el caso de Fachín? Bueno, no sé si corresponde a hacerlo quién era el titular, ¿me explico? Y después... No, no, no le entiendo. Claro, si corresponde a quién era el intendente o a cada uno de... Es que esa corresponde a cada uno porque los fallos fueron por separado. Claro, bueno, no sabemos si se ha comenzado por el intendente y después seguirá con el demás. Pero, o sea, como ciudadanos, ¿no? Les pediríamos que hagan un seguimiento y que haya también un informe de parte del Consejo Deliberante con respecto a esto. Está bien, está bien, hay que ver qué nos corresponde y qué no, porque tampoco podemos... No, no, como información, porque ustedes, o sea, son parte gobernante. Sí, sí, lo que le quiero decir es que por ahí no queremos interferir en la labor de la justicia, ¿no? Ver cuáles son las facultades que nosotros tenemos, pero sin lugar a dudas que lo que a nosotros corresponde lo vamos a seguir haciendo y tenemos la tranquilidad. Es que es la cosa pública, licenciado, porque, o sea, de eso estamos hablando, de que existen los instrumentos legales, o sea, el Consejo también tiene que ver con esto. Sí, estamos de acuerdo y lo que nos competa, que no tenga duda, que lo vamos a hacer, porque, mire, si no dudamos en denunciar y lo que hemos logrado, que si discutirá si es mucho o no, pero si hemos logrado cosas muy importantes, el resguardo del patrimonio municipal y de la ciudad de Funes. No.